bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de php en esta ocasión vamos a trabajar con operadores de auto incremento y decremento muy bien vamos a proceder a cargar nuestro sublime y vamos a cargar un browser y lo tengo perfecto muy bien aquí tengo la declaración inicial de php en sus operadores iniciales de apertura y de cierre y aquí tengo unos comentarios que se colocan cuando son en doble línea de slash asterisco y cierre en la siguiente línea de slash asterisco para doble línea continuamos vamos a trabajar entonces estos operadores que lo mencionaba definimos con una primera variable dólar a primera variable le vamos a dar 10 la primera variable y por aquí un eco por aquí colocamos un eco y vamos a definir la primera variable pero esta primera variable lo vamos a almacenar en una variable llamada var1 o valor var1 estaría bien entonces sería acá var1 vamos a colocar o valor 1 puede ser cualquier nombre en realidad valor 1 igual vamos a proceder a realizar un preincremento un preincremento en este caso se colocan los dos símbolos más y colocamos aquí dólar a punto y coma que es lo que es esto vamos a colocar aquí incrementa se llama preincremento esto preincremento coma vamos a colocar aquí incrementa el dólar a incrementa el dólar a la variable dólar a esto en uno y luego imprime en uno y luego imprime listo y vamos a colocar aquí entonces el valor de esta variable dólar 1 dólar valor 1 ahí está control s y aquí a la derecha tengo ya cargado el browser desde el servidor sam ya ejecutado localhost es las web las auto y de punto php y de incremento decremento es el mismo nombre que en el cual he guardado entonces guardó y está 11 vale inicialmente 10 pero como es realizado un preincremento ahora vale 11 por eso he colocado los dos símbolos del más bien definamos otra variable dólar ve dólar ve igual vamos a colocarle otro valor 20 en esta ocasión vamos a hacer un post incremento pero necesitamos aquí colocar una nueva variable para realizar este ejemplo valor 2 igual como es un post post incremento entonces vamos a colocar primero definimos la variable dólar ve y más más público que es esto es un post incremento vamos a colocar aquí en los comentarios como que lo que hace esto incrementa imprime primero imprime la variable a y luego lo incrementa 1 y luego lo incrementa en 1 perfecto vamos a ver si es cierto entonces un ejemplo por aquí copiamos lo mismo copiar pegar número 2 quiere decir que primero va a imprimir 20 nada más actualizo esta 20 pero está muy junto vamos a colocar aquí el costado dentro de las de las comillas un salto de línea ver listo control s y ahí tenemos la nueva impresión aquí también vamos a colocar un br para el siguiente ejemplo bien ahora vamos a realizar un predecremento en esta ocasión vamos a reducirlo vamos a definir otra variable dólar c vamos a colocarle 30 y por aquí vamos a definir un nuevo valor dólar ve valor 3 igual en esta ocasión vamos a colocar va a decrementar va a decrementar la variable dólar c en 1 y luego lo imprime entonces vamos a colocar el inicio símbolo del menor perdón símbolo menos dos veces y definimos aquí dólar c punto y coma aquí entonces vamos a colocar aquí eco copiar pegador número 3 lo mismo que el primer punto solo que en esta ocasión lo va a decrementar lo va a reducir el valor entonces aquí colocaríamos actualizamos ya no sería 30 sino 29 lo reduce el valor al inicio esto se llama pre decrementar decrementa decrementa que vamos a colocar los mismos comentarios colocamos ya no incrementa sino decrementa decrementa dólar en 1 y luego imprime listo finalmente definimos aquí un valor por aquí se igual para donde sería dólar de igual 40 punto y coma y lo que vamos a hacer es un post decremento definimos el nuevo valor valor 4 4 e igual la variable sería en este caso el dólar de menos menos punticoma que es esto es un post decremento y vamos a colocar a colocar aquí su definición copiamos esto copiar pegar esto es un post decremento imprime en valor de a dólar a y luego decrementa en 1 listo vamos a ver si es cierto eco sería aquí dólar 3 valor 4 en este caso valor 4 y vamos a ver qué sucede actualizamos un error 18 que falta aquí un valor 4 valor 4 definido control s valor 4 no definido 18 actualizo vamos a ver esto está bien menos menos dólar de 40 qué raro esto está bien valor valor puse valores en la variable esta variable es que acabo de definir es distinta a esta variable que estamos invocando entonces simplemente le agregamos valor y cuando le agregamos la letra r y actualizo ahora sí funciona muy bien entonces tenemos el post decremento imprimen a y luego lo decrementa pero no sé nada porque en realidad luego si este caso fuera un bucle repetitivo en la siguiente digamos de repetición reduciría en uno muy bien esto es son los operadores de autoincremento y auto decremento nos vemos en el siguiente vídeo tutorial dios lo bendiga hasta pronto chau